La cultura del trabajo en la mi escuadra y los tifos quieren saber cuándo comenzará esta Roma. ¿Es verdad que haremos un retiro un poco más largo de dos semanas? Ya veremos si gustamos o no, si somos más simpáticos o no, si los resultados llegan o no, pero por trabajo y dedicación al club seguro que no va a ser. Es cierto que para triunfar en el fútbol competitivo hacen falta muchas cosas, vamos a buscarlas, vamos a empezar a trabajar desde ahora, pero falta todavía definir las fechas, cuántos días, cuántas semanas de retiro, cuántas semanas de entrenamiento, cuántos partidos, cuándo empieza el campeonato, qué partidos ahí establecidos ya, muchas cosas que nosotros empezamos desde hoy ya a preparar y a estudiar para llegar en las mejores condiciones de la competición.